Hola, discúlpeme señora que ha llegado la hora de decirle la verdad. Hoy quiero confesar que estoy enamorado. Llegó el sabor y llegó el sabor a énfasis con un programa súper especial cargado de swing con un canario que canta divinamente. Bienvenido. ¿Llegó el sabor? Llegó el sabor. Tal como a ti te gusta, lo traigo yo. Oye, qué sabor. Hermano, bienvenido. José Alberto, yo no voy a hacer una entrevista contigo, yo voy a conversar contigo. Es un conversatorio. Exacto. Como si estuviéramos sentados en tu casa. Dar lo que usted quiera, yo se lo voy a contestar. Mira, me está escribiendo tu hermano Cochero. Ese es mío. Señora, ah. No, 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 no fui yo. No fui yo. Te vi, te veré. Te vi. Como están acostumbrados a ver a Iván Ruiz, nuestro querido compañero y productor, cada semana, hoy hicimos énfasis en darle un giro a nuestro espacio. Lamentablemente, en broma y en serio, se posiciona aquí. No, mentira. Estamos en énfasis. Para mí es un verdadero orgullo, un privilegio, pues, conversar con un hombre que nos representa tan dignamente a nivel internacional. Para mí, el mejor y más acabado salsero que tiene la República Dominicana. Y yo digo, para mí, como su fan, el más internacional. José Alberto Canario está con nosotros. Encantadísimo, hermano. Qué placer tenerte aquí. Con la invitación de parte de todo mi equipo y de parte mía personal. Un placer estar contigo. Ya teníamos esto planeado desde hace mucho tiempo. Sí. Y, pues, se posponía por los compromisos que yo he tenido, que he venido al país y no hemos tenido el tiempo de conceder y hacer este programa. Gracias a Iván, gracias a ti y a todo el equipo que compone este programa. Muchísimas gracias. José Alberto, tú estás promocionando en este momento el sencillo Dulce con Dulce. Dulce, 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 sabe, dulce. Oye, mi plego, rico y sabroso. Dulce, dulce, sabe, dulce. Y el día vega para las viejas. Así es. Presentando el video más reciente de este segundo corte del disco que lancé en febrero, que lleva por título El Maestro Vive. Ok. Cima. Que es el segundo corte. El primer corte fue Viralo al revés con video. Y ahora este es el segundo corte que estamos presentando, el nuevo video Dulce con Dulce. Ese es homenaje al Maestro Johnny Pacheco. Así es. Vamos a meternos ahí ahora brevemente. Tú te vas a Puerto Rico, te llevan tus padres a Puerto Rico a la edad de siete años. Así es. ¿Qué haces en Puerto Rico? Estudio. Yo era un niño. Ok. ¿Dónde te llevaron los viejos? Bueno, mi mamá. Sí. Mi papá estaba, ellos estaban separados. Mi papá estaba en Nueva York, mi madre pues estaba en Puerto Rico, mi madre viajaba mucho porque todavía bailaba en ese entonces. Bajaba para Telemundo, ¿no? En Telemundo en Puerto Rico, sí. Y con la revista que bailaba también, pues viajaba por diferentes partes. Y me llevo a Puerto Rico, estudio en una escuelita llamada La José Gautiel Benítez, en Villa Palmera. Luego de ahí, pues me internan en un colegio militar, Antilles Military Academy, en Trujillo Alto, que es donde comienzo a estudiar música. Y tocaba en la banda de música redoblante. Y luego de ahí, pues me llevan a New York. A New York, finales de los años 69, principios de los 70. Ok. Ahí, pues ya nos mudamos a Nueva York, mi escuela, y comienza ahí, pues desempeño lo que hago hoy en día, las inquietudes musicales. Más bien, yo estaba envuelto en la música americana. Ok. Yo tocaba rock y soul music. ¿Tú eras percusionista en ese momento? Claro. ¿La batería? Eso era lo que yo hacía. Ok. Los primeros pasos fueron con un grupito que se llamaba, nos llamaba Los Inolvidables. Yo tocaba batería y tocábamos todas esas baladas de Los Ángeles Negros y cosas así. Tocábamos nuestros merenguitos, yo agarraba a mi tambora sentado y cantaba. Entonces entro con un combo que se llamaba Chorolo y su combo. ¿Chorolo? Chorolo. Éramos dominicanos todos y ahí yo tocaba bongo. Ok. Entonces en Los Merengues tocaba conga, Luciano tocaba güira y mi milo era el tamborero y timbalero. ¿Estamos hablando de eso antes del 77? Estamos hablando del año 73, 73. Ok. 74 por ahí. ¿Qué pasó el día 5 de octubre del año 1977 a las 10 de la noche? Mi primer show o mi primera participación como miembro de la Orquesta Típica 73 en el Corso Nightclub que quedaba en la 86 entre la 3ª avenida y 2ª avenida. Uno de los nightclubs más famosos que existió en la ciudad de Nueva York, la Casa de la Música Latina. Sí. The Corso Nightclub. Ok. ¿Te lleva Roberto Jerónimo, mi amigo y hermano? Claro. Jerónimo, bueno, mira, yo voy a grabar un jingle el sábado anterior, un jingle es un anuncio con Adalberto Santiago y Adalberto me pregunta y me dice, José Alberto, ¿qué tú estás haciendo? Yo estaba picoteando con Manolín González, Manolín González era un músico dominicano que tocaba saxofón con los cachimbos de Imáez Rivera y tenía un grupo que se llamaba la tambora y nos juntábamos y hacíamos, amenizábamos a veces fiestas, era como un ventú de estrellas porque ahí estaba Mario Rivera, estaba Víctor Paz. Lo hacían para picar los días de semana. Sí, los weekendes a veces cuando los músicos no tenían nada. ¿Y qué te puedo decir? Esa noche Adalberto me dice, mira, tú sabes que Azuquita se fue de la típica 73 y está buscando un cantante. ¿Por qué tú no tratas? Yo le estoy aguantando a ellos hasta que consigan un cantante. Digo, mira qué interesante, cuando yo vivía con Jerónimo cuando eso. Vivía en un apartamento junto. Vivíamos en un apartamento junto en el Alto Manhattan en la 213 y cuando llego le digo, compadre, la típica está buscando un cantante. Me dicen, la típica, ah, pero yo conozco a Sony, a Johnny, porque nosotros jangueamos en el apartamento de Fausto Rey que vivía en Queens. Y Jerónimo tenía el teléfono de Sony Bravo y llamó a Sony Bravo. Y Sony le dice, mira, qué casualidad, hoy sábado en la noche estamos tocando en el trocadero que quedaba en Dykeman, que es la 200, donde era, bueno, primero fue el trocadero y luego fue el Club Las Vegas. ¿El trocadero no era de un griego? No, de Cachita. De Cachita era de un griego. Una cubana. Ok. Una cubana. Ok. Y bueno, pues, nos dice Sony Bravo y arrancamos para allá. Ok. A las 10 de la noche. Sí. Me puse mi saquito negro, el resuélveme. Sí. Y llegamos allá cuando llegamos, Sony, ¿cómo estábamos? Johnny, ya, papá, papá. Ya yo conocía a la típica, pero no me conocía porque yo no era un artista famoso, yo no era nada, ¿sabes? Y me dice, Sony, ¿qué tú te sabes? Digo, no, yo no me sé nada. Pero tú no te sabes los temas estándar, bilongo, llévala para el rincón, Sony. Digo, no, esas cosas yo me las sé, amo, para que te suba con nosotros. Y subo al escenario y comienzan a tocar. Y yo comienzo a cantar. Estoy tan enamorado y de mi negra Tomasa y son de la loma y cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. Ya verás. Parece que llamaron a Azuquita y le dicen a Azuquita, óyeme, acá hay un negrito que llegó que corta. Imagínate, un chamaquito de 18 años y al otro día me dicen ellos, tú puedes ir al Corso mañana, un domingo, y llegó al Corso con Jerónimo. Parece que llamaron a Azuquita y Azuquita se apareció. Seteado, compadre. Con su papá, su caché. Con su caché. Digo, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, vamos, vamos, vamos. Y la gente, porque la orquesta típica 73 era una corporativa. ¿Una corporativa tipo Gran Combo? Sí. Sí. Todo el mundo cobraba igual, se sacaba dinero para el uniforme, etcétera, etcétera. Hacen una reunión y mandan a Leopoldo Pineda, Palma Sola. Ese era dominicano. Sí, que ya falleció, que en paz descanse. Hablar conmigo. Y me dice Palma Sola, mire, la gente lo quiere en usted. Pero así militarmente, ya que él fue aquí guardia. La gente lo quiere en usted. Digo yo, sí, está bien. Oh, qué bien. Y usted tiene que estar aquí. Usted tiene que cantar aquí. Digo, no, pero espérate. ¿Y cuánto es que hay? Óyeme a mí ya. Me dice, no hay muchos cuartos. Pero usted va a ver, usted va a ser dueño de esto. Digo, bueno, ¿cuánto es que hay? 25 dólares por noche. José Alberto, perdóname. ¿Y cuántas veces tocaban a la semana? Todos los días. Ah. Y los sábados dobles, los viernes dobles. Ok. No, bien. Y, bueno, está bien, comienzas el miércoles. Comencé el miércoles ahí mismo en el Corzo, un 5 de octubre. Típica se venga y que no se va a acabar. Pero usted queda. Típica. Típica. Pero usted queda. Típica. Pero usted queda. ¿No te tocó en algún momento o no viviste la experiencia de encontrarte con las drogas? Yo tenía mi noviecita que tenía en su carro. Ah, bueno. O sea. Tigre al fin. Sí. O amigos que me ayudaban también. Típica. Típica. Música. Gracias por ver el video.